patentan. Y de esa manera se llegó a que la penicilina pudiese alcanzar a todas las claves sociales y a todas las personas, si no probablemente hubiese sido más difícil y más lento seguramente. Bien, pues todo esto realmente llegó a la penicilina, estamos hablando del año 1939, porque en el año 1942, a raíz de un viaje de Florey a Estados Unidos, convenció a varias compañías farmacéuticas para que tratasen de producir penicilina a gran escala. Entonces se ideó un método semisintético para tener mucho más rendimiento que la que se obtenía a partir del hongo y se obtuvo realmente cantidades importantes de penicilina que se empezaron a utilizar desde el año 1942. Bien, pero además de la penicilina y de la clorpromacina, durante la segunda mitad del siglo fueron apareciendo muchos otros nuevos fármacos recientes, por ejemplo, los nuevos antidepresivos que cambiaron las perspectivas de los pacientes con depresión, también generaron abuso de los antidepresivos porque tienen muchas menos reacciones adversas, o los nuevos antipsicóticos, que si bien la clorpromacina abrió las puertas de los hospitales psiquiátricos, los antiguos antipsicóticos tenían serias reacciones adversas, algunas muy incapacitantes para el desarrollo de la vida, nivel de sedación, temblor, etc. En cambio, cada vez sale a nuevas generaciones de fármacos que permiten a los pacientes esquizofrénicos hacer una vida, pues, algunas veces completamente normal. Bien, pues, aquí ya estamos, obviamente, en el siglo XX. Y hasta ahora, de los medicamentos que hemos hablado, son todos medicamentos de los que llamamos bajo peso molecular. Son esos que van, pues, en pastillas, en gotas, en las clásicas formas farmacéuticas que todos conocemos y seguramente todos hemos utilizado en algún momento. Pero aparte, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX, aparecieron los medicamentos biotecnológicos. Llamados así porque constituyen medicamentos que podemos decir de muy elevado peso molecular. Generalmente son proteínas. El primer concepto de medicamento biotecnológico era el uso de proteínas humanas recombinantes como medicamentos que permitían producirlos a gran escala. Por ejemplo, la insulina. Realmente, ahora hay insulina disponible por biotecnología, pero antes incluso utilizaba insulina de animales. Era difícil tener insulina. Y qué decir de las hormonas de crecimiento. Muchos niños, y no hace mucho tiempo de esto, no podían llegar a tener hormona de crecimiento porque era muy escasa, muy difícil de obtener. Cara, incluso, ya no era un tema económico, era difícil de obtener porque tenía que ser hormona de crecimiento humana. Bueno, pues como anécdota les diré que la empresa que produce hormona de crecimiento en la actualidad tiene realmente tal exceso de hormona de crecimiento que pagó investigaciones para buscar nuevas indicaciones, además de la de crecimiento infantil, que incluso lo llevaron a la etapa fetal de neonatos y han encontrado precisamente una indicación. Y es precisamente en geriatría, en determinados pacientes que tienen trastornos neurológicos, músculos esqueléticos y que justamente probando han demostrado que les hace un efecto positivo en la hormona de crecimiento. Eso es todo lo contrario de esos países donde no hay nadie que investigue para curar enfermedades realmente muy graves. Esto es un ejemplo de la producción inicial que se hacía de este tipo de proteínas humanas y era por transferencia génica a animales, en este caso una oveja, los cerdos se utilizaron también mucho porque tienen un ritmo de reproducción rápido, de manera que los hijos, después de la transferencia génica, los descendientes producen la proteína en sus glándulas mamarias y a partir de la leche se purifica y se obtiene el medicamento, producen obviamente la proteína humana. Por eso durante un tiempo se dijo que estas serían las gráficas, las figuras, las fotografías que representarían las fábricas de biotecnología en este tipo de estudios. Ahora ya es posible incluso saltarse este paso. El concepto más reciente, el último, sobre el que está haciendo investigación en medicamentos biotecnológicos es uso de anticuerpos, receptores solubres, es decir, distintas proteínas destinadas a neutralizar la actividad biológica de proteínas relacionadas con enfermedades. Es decir, en la medida que se detecta una proteína en la célula que se hace responsable de una determinada enfermedad, si conseguimos bloquearla o anularla en su actividad o al menos parcialmente con otra proteína que de alguna manera haga de señuelo y engañe al sistema, podremos evitar sus acciones. Y este es el mecanismo de la segunda generación de fármacos biotecnológicos como el Embrei y el Remicale, que realmente han revolucionado el tratamiento de la artritis reumatoide, para la cual, como saben, no había medicamentos. O el Glibec famoso ha cambiado realmente las perspectivas de vida de los pacientes con leucemia mieloide crónica. Hay también otros en fase de desarrollo clínico, con menos validación clínica está la terapia biogénica, pero indudablemente está ahí como una posibilidad para el futuro. Bien, pues hay, como ven, listas exhaustivas de medicamentos y vacunas biotecnológicas, proteínas grandes, aprobadas ya por nuestras agencias reguladoras. Bueno, pues viendo hasta aquí la historia, creo que podría afirmar sin que me contradijesen demasiado que la investigación y el desarrollo de medicamentos se puede considerar desde este punto de vista que les planteo con esta diapositiva una historia de éxitos. Fíjese la disminución en la relación de muertes desde el año 65 al 96, también es cierto que es la etapa gloriosa de la farmacología. Por fibras reumáticas y enfermedad cardíaca, esto han contribuido también mucho a los antibióticos, un 83% en la tasa, por ateroscleros un 74%, con enfisema un 57%, etc. Y fíjense la cantidad de nuevas medicinas en distintas fases de desarrollo para sistema nervioso central, cardiovascular, cáncer, infecciones, etc. Sin embargo, según como lo miremos, esta historia de éxito tiene sus problemas en los que Cristina ha entrado un poco y que voy a comentar brevemente porque creo que tendremos ocasión de discutirlos en común al final. Fíjense lo que ha variado en millones de euros el costo estimado de salida de un fármaco al mercado desde el 79 al 99. Y fíjese también cómo ha aumentado el tiempo en años para desde el inicio del desarrollo hasta la aprobación de los medicamentos. Esto obviamente también va relacionado con que ahora se exige cada vez más seguridad, entre otras cosas para que el tema del jardinero fiel cada vez se dé menos. Pero la verdad es que es una realidad que está ahí. Y tengan en cuenta que este coste de un fármaco que puede oscilar en millones, en dólares o en euros, pero en todo caso en dólares se toman 500 millones en el 90, en el 2000 los que van por encima de los 800 millones, son cifras de la industria farmacéutica. Hay quien las discute, pero bueno, son unas cifras de referencia, realmente es muy caro y 15 años. Piense que la investigación farmacéutica de nuevos fármacos la está haciendo en bastante tiempo atrás ya la industria farmacéutica, porque realmente es la única que dispone del capital necesario para hacer este tipo de inversiones. Y la industria farmacéutica es una industria y por tanto busca la rentabilidad. De tal manera que una compañía farmacéutica multinacional, para tener contentos a sus accionistas, se propone conseguir un crecimiento anual del 10% y para ello necesita un producto nuevo en el mercado cada seis meses, lo cual es una locura y por tanto se pueden imaginar cómo se buscan nuevas indicaciones para el primer mundo. Una compañía de primer nivel, un poco más bajo, saca un producto nuevo cada 27 meses y en general el gasto de las compañías farmacéuticas en I más D a nivel mundial en el 2000 se situaba en 26.000 millones de dólares americanos. Yo creo que estas cifras nos permiten ilustrar muy bien uno de los grandes huecos y problemas que hay en la investigación de medicamentos y es que precisamente los medicamentos que no tienen perspectiva de resultar rentables no se eligen para los proyectos de investigación. ¿Y eso qué ocurre? Pues eso se relaciona no sólo con que, como decía Cristina, no se puedan utilizar determinados medicamentos porque no se pueden pagar, sino que es que para determinadas enfermedades que se dan prioritariamente en el tercer mundo no se hace investigación. Y eso también implica que para las enfermedades raras, incluso nuestro primer mundo, para aquellas personas que tienen la desgracia de tener una enfermedad rara, además se investiga mucho menos sobre esa enfermedad, porque tampoco es rentable, porque se hacen cifras para les quitar estos costes, pues realmente hace falta mucho consumo y se calcula realmente, se calcula previamente cuál va a ser la rentabilidad. Esto, pues realmente la OCDE Mundial de la Salud es consciente de ello, propone programas para ello, pero cada vez es un problema más arruciante en la investigación de nuevos medicamentos. Bueno, una posible solución, además de un cambio en los planteamientos, pues es la biotecnología, es de lo que estamos hablando hoy y esto ya es una realidad hoy en día, porque es que realmente la aplicación de las herramientas y las tecnologías genómicas que se dispone en la actualidad y puede haber mucho más que está llegando, reduce el coste de un fármaco en más del tercio de lo que cuesta actualmente y en más de tres años, y de que en más de cinco años ya el proceso. Por eso las compañías farmacéuticas están dedicando una parte muy importante de ese dinero de IMASD a colaboraciones con compañías de biotecnología. Bien, pues, con la biotecnología estamos llegando ya, les hablaba de las nuevas tecnologías y herramientas genómicas al siglo XXI, como les decía, el siglo que se dice que tiene que ser el siglo en que el humanismo realmente se incorpore a la biotecnología y la guíe. Bien, pues, en este siglo XXI hay dos palabras que casi son el talismán y que supongo que aparte de la lectura del primer borrador del genoma humano que se produjo en junio, su presentación en junio del 2000, son las dos ciencias que nacen de ahí en relación con la farmacología, la farmacogenómica y la farmacogenética, que unen fármaco y genética o genómica. ¿Y por qué? Bueno, pues, porque el conocimiento del genoma y de las posibilidades de los nuevos fármacos es absolutamente espectacular. De los genes identificados se calcula que habrá, bueno, hay distintos números, ¿no?, pero aparentemente hay 36, 39 mil genes, se está esperando a aquilatar el detalle, se habla entre 200 y 2 mil y 2 millones de proteínas, probablemente serán menos de 2 millones, pero fíjense que ahora conocemos todo el proceso de esas proteínas y que esas proteínas son las que gobiernan la vida celular y que dentro de esas proteínas, muchas de ellas pueden convertirse en dianas, en lugares, mecanismos para la acción de nuevos fármacos que corrijan enfermedades que hasta ahora ni siquiera, por mecanismos que hasta ahora ni siquiera hemos podido soñar. Esto ha generado unas perspectivas impresionantes y ya se empieza a decir que, bueno, que el descubrimiento, realmente el conocimiento por primera vez de un borrador del mapa del genoma, que ha resultado decepcionante, realmente es que es esto lo que nos encontramos, estas bases que codifican y están representando todas esas proteínas en los genes, en los cromosomas. Y claro, descifrar todo esto y saber lo que significa, cuáles son las zonas que dan proteínas, cuáles son las zonas que se repiten, cuáles son las zonas, entre comillas, que aparentemente no tienen una implicación directa en la función celular, es un largo proceso en el que probablemente se fue muy optimista cuando se pensó en el año 2000 que en dos o tres años habríamos resuelto todo y nos sabríamos todo el funcionamiento celular en base al genoma. Pero es cierto que ya van existiendo realidades que se engloban bajo estos dos términos, que tienen sus diferencias, pero que cada vez más se utilizan indistintamente. En definitiva, tanto para fármacos de bajo peso molecular, que se dan la mayoría durante mucho tiempo porque son más fáciles de hacer, son más fáciles de dirigir, son activos por vía oral, permiten predecir también con más facilidad las reacciones adversas que pueden tener, o bien de los fármacos biotecnológicos, de los cuales ya he hablado también, bueno, pues permiten para estos fármacos aplicar las estrategias, las herramientas y las tecnologías genómicas, tanto en descubrimiento de fármacos, que ya hemos visto que suponen un importante acorde en tiempo y en gasto, como para conocer las causas genéticas de las diferencias entre los individuos en la respuesta a los medicamentos. Bien, pues esto, que es el gran nombre que parecía que iba a cambiar de un plumazo toda la farmacoterapia, pues está teniendo ya una realidad presente, que yo creo que es bastante importante y que me gustaría que comentáramos. Y esa realidad presente y con perspectivas de futuro a corto plazo, son los llamados biomarcadores moleculares, que realmente están priorizados tanto por la Agencia Americana, la FDA, como por la Europea de Evaluación de Medicamentos, tanto para nuevos fármacos como para condicionar el uso de los fármacos existentes. ¿Qué son los biomarcadores moleculares? Pues no son más que indicadores a los cuales hay que llegar por un test analítico, puesto a punto y muy bien definido, que nos permitan valorar el estado de una enfermedad, y predecir la respuesta a fármacos de un individuo determinado. Entonces, generalmente son proteínas, también pueden ser mutaciones determinadas en los genes, pero en todo caso es difícil establecerlo, pero ya hay algunos establecidos. Y en este sentido nos permiten elegir una mejor terapéutica, tanto por los fármacos, porque permiten predecir la eficacia que tendrá un fármaco sobre un paciente, y la toxicidad sobre la estratificación de los pacientes, de cuándo utilizarlo, y por eso se pretende que se convierta en un proceso de rutina, como el que se hace un análisis de sangre para ver su nivel de colesterol, en fases preclínicas y clínicas. En fases preclínicas, porque realmente se ha conseguido tal precisión con algunos marcadores, no voy a traer aquí en detalles, pero en el ámbito de las enfermedades mentales, que permiten predecir, sin ni siquiera llegar a hacer estudios en animales, la eficacia, el perfil de eficacia, si van a ser antidepresivos, antipsicóticos, analgésicos, y también el perfil de toxicidad a nivel hepático, que es una de las causas importantes de retiradas de medicamentos cuando salen al mercado. Eso a nivel preclínico, pero también a nivel clínico, porque fíjense ustedes que se está dando un proceso, a pesar de los ensayos clínicos que antes les mencionaba al principio de esta charla, por el cual se están retirando muchos medicamentos, desde que estos medicamentos pueden ser prescritos a nivel ambulatorio, digamos, que es la fase 4 de ensayos clínicos, cuando ya por una receta nos podemos llevar a casa. Y están siendo retirados porque aparecen reacciones raras. Seguramente todos recuerdan que, creo que hace dos veranos, se retiró un fármaco que se estaba utilizando para bajar los niveles de colesterol en sangre porque producía radiomiolisis que había sido mortal en un número lo bastante importante de pacientes como para que fuese retirado. ¿Por qué eso no se detecta en los ensayos clínicos? ¿Por qué es necesario que salga y esperar hasta que incluso se muere gente? Bueno, pues porque los hoyos clínicos están hechos de tal manera, se escogen grupos de población sana en primer lugar, luego se van escogiendo grupos, pero siempre pequeños, de pacientes, de tal manera que las reacciones adversas raras que ocurren en uno de cada 20.000 o de cada 30.000 pacientes o incluso menos, solo aparecen cuando la utiliza ese número de pacientes. Claro, ¿qué permiten en este sentido los biomarcadores? Si quienes hacen los ensayos clínicos están dispuestos a hacerlo, permiten seleccionar poblaciones con distintos perfiles de biomarcadores y de esa manera poder conocer realmente con cierta precisión dónde va a estar el riesgo del medicamento, en qué tipo de pacientes. Mientras que ahora entran un grupo de pacientes escogidos por edad, tal vez sexo, grado de la enfermedad, pero no teniendo en cuenta esas variaciones individuales que luego aparecen con muy poca frecuencia, pero que pueden llegar a ser fatales para algunos pacientes que toman el medicamento. Bien, este es un ejemplo del éxito de un biomarcador. También hay fracasos. Acaba de negarse el acceso al mercado de un fármaco biotecnológico que proponía biomarcadores porque las agencias no consideraron que tuviese garantías suficientes. Pero este es un ejemplo del éxito y también hay que contarlo. Es para un anticancerígeno, el IDESA concretamente, para el cual, fíjense, este es un receptor, es una proteína, en la cual se une el medicamento para ejercer su efecto. Y fíjense que se conoce que en estas zonas que aparecen en rojo, justo en estas zonas que hoy en día ya se pueden analizar por un simple análisis de sangre, realmente cuando aparecen estas mutaciones que aparecen en rojo, el medicamento va a ser eficaz. Y cuando no aparece, no va a ser eficaz. De tal manera que se puede seleccionar a la población de pacientes en las cuales va a responder con el éxito de que no se está sometiendo a una terapia anticancerígena inútil al grupo de pacientes para los cuales ya se puede predecir que no habrá respuesta y además en una enfermedad como el cáncer, en la cual el tratamiento rápido es muy importante. Bien, pero no solo esto. Realmente estas nuevas tecnologías nos permiten pensar, esto no es una realidad todavía, pero para terminar no quiero dejar de enseñársela porque para mí es una gran esperanza y forma parte de una investigación compartida por el grupo en el que participo. Realmente, fíjense que les decía que el segundo concepto de medicamentos biotecnológicos, los que están produciendo importantes resultados ahora en enfermedades como la leucemia o la artritis reumatoide, eran proteínas que eran capaces de neutralizar a otras proteínas. Recuerden, de tal manera que esas otras proteínas que eran dañinas en la célula eran engañadas, entre comillas, y no ejercían su acción. Bueno, pues ahora podemos llegar a pensar aplicando el microscopio a una proteína en mucho más todavía. Fíjense, esto representa la membrana de una célula en la cual se dice que son proteínas literalmente flotando en un mar de líquidos. Esto es una proteína, es un receptor acoplado a proteínas G que hoy por hoy son las proteínas sobre las que actúan más fármacos de los que actualmente están en el mercado. Bien, pues estas hélices, que son hélices de aminoácidos, en función de su disposición, en esa forma de flotar en el mar de líquidos, cambian su distribución, cambian su forma, como ven, están libres, digamos. Y en función de la conformación que adoptan, van a mediar distintas acciones en la célula. Bien, cada acción obviamente está guiada por una señal y se relaciona con un efecto. Dense cuenta que antes decíamos que los medicamentos de segunda generación biotecnológica podían lograr algo que ya era fascinante y era neutralizar la actividad de determinadas proteínas. Pues podemos pensar en más que eso. Podemos pensar en no neutralizar enteramente la actividad de una determinada proteína, sino en elegir justamente la conformación que se relaciona con la acción, entre comillas, patológica, o el daño que se produce por una deformación en esa proteína, de tal manera que podamos ser capaces de paralizar esa señal, manteniendo libres el resto de señales que media esa proteína, sin realmente tener que bloquear la proteína entera. Porque bloquear la proteína entera también conlleva reacciones adversas. De esta manera podemos pensar en fármacos con mucha mayor eficacia, mucho más dirigidos y con menos reacciones adversas. Obviamente esto requiere tecnologías nuevas, pero permite tanto acortar el tiempo y el coste de obtención de medicamentos, personalizar la terapéutica y encontrar nuevas estrategias para obtener medicamentos más eficaces y con menos reacciones adversas. Naturalmente eso nos lleva a pensar en unos laboratorios diferentes, en los cuales en lugar de aquellas probetas y tubos de ensayo en los que veíamos la primera penicilina, pues vemos este otro tipo de DNA y estas placas en las cuales se ensayan a la vez cientos o miles de fármacos. También cambian los laboratorios. Aquí este es un laboratorio con el que trabajamos en nuestro grupo, en el que precisamente movemos ensayos de miles de compuestos, pues a lo mejor en una semana o incluso menos. Pero obviamente si decíamos que el siglo XXI es el siglo que tiene que poner a las personas al frente de la biotecnología, yo tengo que decir que siempre, detrás de todos los logros que afortunadamente hemos tenido algunos, están las personas, está un equipo pluridisciplinar, hoy la ciencia no se puede hacer solo. Ese científico encerrado en su laboratorio que crea solo es una pura quimera. Realmente hace falta mirar desde la clínica hasta la parte histológica, molecular, distribución neuronal, la parte genómica y naturalmente aplicar las nuevas tecnologías bioinformáticas que nos permiten analizar todos estos millones de datos que generamos. Y bueno, en ese sentido yo tengo que agradecer a mi equipo, aquí no están todos afortunadamente, eso significa que crecemos, que realmente junto con ellos me permitan participar en este momento que yo creo que es apasionante, con todos sus defectos de lo que hablaremos ahora, cuando ustedes quieran de la búsqueda de nuevos fármacos. Nada más, muchas gracias. Aplausos. Damos lugar al debate. Bueno, a pesar de que se lo sabía, siguen arrepiando el efecto de que ni se investigan ni se producen medicamentos baratos para o Tercero Mundo porque deixan pocas ganancias. Esta política solo la puedo comparar con el Dr. Mengele, o investigador exterminador Tercero Reino. Pero bueno, pasando a otra cosa, quería que me falara de otro tema. Se tú pida a investigación, pues, a cada un nivel es increíble, ¿no? Pero enta así, e hoxe en día, entran a saco en la selva, sobre todo en Sudamérica, a espiar o remedio dos chamans e a roubar especies biológicas. E, pues, na Amazonía, secularmente arrasadas por gandeiros, garimpeiros e madeireiros, son enfaltadas multinacionales farmacéuticas exercendo a piratería biológica disfrazado de científicos ou enegués. Son conscientes no daño que allí infirma o pulmón do planeta e o perigo que supón criar especies vivas fora do seu hábitat natural. Exerce a industria farmacéutica española esta biopiratería. Bueno, yo, en primer lugar, respecto a lo de la investigación en tercer mundo, yo es que siempre que hablo en distintos poros lo digo, porque creo que ante este tipo de cosas que realmente no son solo tristes y desalentadoras, sino que efectivamente son indignantes, creo que solo la concienciación de los ciudadanos y los movimientos sociales que lleven a los políticos a que sea importante plantearlo, podrá resolverlo. Yo creo que el Ministerio Mundial de la Salud está muy bien intencionada, pero realmente es un choque difícil y es un tema en el que hay que invertir mucho dinero y el ciudadano tiene que presionar para que eso sea así. Y creo que no hay otra manera, y creo que si no, realmente esto explotará y llegará un momento en el que ya no habrá enfermedades casi sobre las que investigar. Pero estaremos sesgando de tal manera que cuando alguien se vaya a uno de estos países o alguien llegue de uno de estos países, pues será como cuando llegaron los primeros conquistadores a América Latina y llevaron la gripe y determinadas enfermedades que producían la devastación. Si realmente no se remedia, incluso desde el punto de vista egoísta del primer mundo, es esencial que se haga investigación en las enfermedades humanas, porque afortunadamente seguimos siendo iguales los humanos. Bueno, lo que decía de obtener especies naturales desde los distintos sitios, yo recuerdo que un amigo mío, un compañero de tesis que se fue a trabajar en la Oficina de Patentes Europea, me decía que lo que más estaba patentando en Europa eran remedios de chamanes africanos, americanos, etc. Las compañeras farmacéuticas no sabían muy bien si iba a funcionar o no, pero en todo caso lo querían tener patentado para ellos por si funcionaba, porque como les he dicho y como la realidad es cerca nos sigue demostrando, la naturaleza sigue siendo fuente de medicamentos o por lo menos de lo que llamamos cabezas de serie para plantear a partir de ahí nuevos medicamentos, o sea, para idear estructuras, que mejor las crea es la naturaleza. O sea, no sé, realmente yo no sé más que usted de todo esto y probablemente usted sabe más que yo, la industria farmacéutica hay que reconocerle una cosa y es que es la que está investigando medicamentos, en eso hay que ser realistas, pero en esa farmacéutica busca beneficios, yo creo que se debería exigir una mayor conciencia social y de los estados para que eso fuese equilibrado. Y yo creo que medios para equilibrarlo hay, es decir, los beneficios se pueden buscar de una forma razonable y adecuada a una legislación en la medida que se haga. Y aparentemente avanzamos en ese sentido, pero yo creo que existe poca conciencia ciudadana todavía de la necesidad de investigar en todo, no solo en determinadas cosas del primer mundo. Buenas tardes, yo fui un tuberculoso en el año 1950 y estoy aquí gracias a Sir Alexander Fleming, es capés. Bueno, pero yo lo voy a tirar desde aquí, de las orejas, al colegio médico, al colegio farmacéutico, porque en esta sala estoy seguro que nadie sabe, nadie sabe donde queda la rúa Alexander Fleming. Llevante la mano, sí, yo, sí, sí, alguien sabe. Uno, dos, tres. En Pontevedra será ya, es denigante, 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 señora, y data por lo menos ya hace 15 años o más. Buenas tardes. Un hombre más grande, uno de los hombres más grandes de la realidad, de todos. Tres. En Pontevedra, que hay doscientos. O que hubo preguntado, es si se confirmó unha seguinta anécdota, que hubo a contar dudas, que seguramente todos saben, pero alguno, miro compañero, no lo sabe. Es sabido a lenta de que se descubrieron as propiedades medicinales, de tatuese a raíz, de conseñor, o ánimo xeroásico, para que descansase en paz, y o día seguinte apareció un pegaso de renovado, por acerto, productos da toxa que se fabrican todos neste momento en Polonia. Yo pongo unos productos meilín poa. A segunda cuestión era que un profesor que tuve queo de antropología y aficionado a la biología, que lo profesionado de antropólogo, sostiñas que en moitos enfermos galegos curabanse da tuberculosis y de unha outra enfermedade gracias o pan de broa o centeno. Na medida, decía galegos, porque era donde non había, sobre todo en el século XIX, en el século XIX, en el peste, se nada, na medida que aquí o pan aproveitabas hasta a última hora. E incluso cuando se tiña fungos, que es ahí, está aquí la cuestión, pues comía se ablandando, porque non había outra cosa, e incluso con dar un placer a un enfermo que xa non limpía outras solucións. Cotempo ese fue un fungo da penicilina, efectivamente. Era así, se puede confirmar esta información desde el profesor. Bueno, yo non la conozco, pero desde luego entra dentro de la lógica, tamén con determinados quesos, se dice históricamente que ha ocurrido eso. Aunque non fuese el penicilium, pero habíamos, o todo en estos quesos azules moi fermentados, que tamén tiene, non tan potente como la penicilina, pero actividad antimicrobiana. E efectivamente, en el sentido de esos alimentos, contribuían a mejorar el estado de determinados pacientes. Eu non conocía o caso del pan, pero na medida que había moho, en unha proporción importante, é absolutamente posible. Hay unha palabra que parece haber desaparecido del lenguaje de los científicos e investigadores que se dedican, bueno, sobre todo en el ámbito de la biotecnología y que tuvo mucha importancia después de, y me dan después del desciframiento del código genético. Esa palabra es moratoria. Y cada vez se oye menos en relación con determinados tipos de investigación. Querría preguntar, ¿qué piensa usted de ese cambio que se ha producido en los últimos tiempos como para que la palabra moratoria haya desaparecido? No se le ha entendido bien. Quería decir que de cierta manera se ha levantado la veda sobre hasta qué punto determinadas cosas son éticas o no. Sí, bueno, ese es un tema que realmente preocupa mucho. No sé si realmente ha desaparecido la palabra moratoria. Tiene razón. Yo era algo que pensaba tocar aquí hoy, pero luego tampoco quería extenderme demasiado para dar lugar a que justamente saliese en el debate. Es que por eso el siglo XXI tiene que ser, no solo sería bueno que fuese, tiene que ser el siglo del humanismo frente a la tecnología. Porque las posibilidades que nos da el actual conocimiento del genoma y las proteínas y de estos biomarcadores que sin duda tienen una aplicación absolutamente positiva para la mejora del uso de medicamentos, pero las posibilidades que dan realmente tienen que ser bien conocidas y no solo por los científicos, que en todo caso tenemos que difundirlas, sino por la sociedad misma. Y en ese sentido no sé cómo irán los platos de la moratoria, pero el desarrollo ético tiene que ir paralelo y si no será grave. Fíjese usted que ahora con un biomarcador y yo, es algo que me planteo en nuestra propia investigación de biomarcador hasta el punto del que le hemos dado un poco la vuelta, pues podemos ser capaces de predecir que alguien va a padecer una enfermedad gravísima o que va a tener un trastorno psicótico. Y lo predecimos con una probabilidad bastante elevada, pero efectivamente una probabilidad elevada puede ser el 60%. Un 50% para un gen candidato ya es importante. Pero ¿qué ocurre? Que esa persona tal vez con ese problema y con ese conocimiento sobre sus hombros, los hombros de su familia, va a vivir toda su vida en un estado absoluto de no enfermedad. Otro se desencadenará. Entonces, ¿en qué medida ese tipo de conocimiento, primero, debe manejarse, quién debe manejarlo y segundo, debe decirse al paciente? Yo recuerdo un ejemplo que a mí me escaló. Fíjese tanto que yo digo, yo ahora me planteo investigar a biomarcadores siempre y cuando tengan utilidad, por ejemplo, directa en el uso de medicamentos. Que era de una niña de seis meses a la que en un hospital con el que yo colaboro habían visto accidentalmente, porque había ingresado con una diarrea, que en los análisis estos genéricos que se hacen, habían visto un nivel de una proteína elevado, que en algún momento no tuvo ninguna importancia, pero pues un par de años después, haciendo una revisión histórica, había un periodo de investigación que justamente planteaba que esa proteína podía estar relacionada con una enfermedad autoinmune, bastante grave, y se pensaba que se podía predecir a lo largo de la vida de los pacientes. Con lo cual, el protocolo ético que ha de seguirse en este caso es hablar con los padres de la niña, comentarles exactamente las posibilidades de que esto sea así y pedirles autorización para seguir los niveles de la proteína en la vida de la niña. Fíjese que eso contribuye al avance de la ciencia, pero destroza literalmente a unos padres que vivían felices con su niña de dos años y pico, en algún momento, esperando si aparecerá o no aparecerá algo que tal vez no aparezca nunca, como ha ocurrido con muchísimas predicciones que se han hecho de genes candidatos, etc. Entonces, y esto no es nada, hay muchas otras cosas, hay casi nacer con la carta, si me quiere, con las campañas de seguros que pueden decidir a quién aseguran y a quién no en función de sus predicciones, etc. Yo creo que esto realmente es serísimo y no puede estar solo en manos de los científicos que investigan, tiene que asumirlo en toda la sociedad y en ese sentido tiene que enriquecer al ser humano, tanto al científico como al ciudadano que decide lo que debe ir conociéndose cada vez. Hola, yo quería saber, me pregunto, porque los medicamentos genéricos son baratos siendo la misma formulación como otras clases de medicamentos y que resultan más caros. ¿En qué va la diferencia? Pues en el dinero. Bueno, eso ya lo sé. Sí, realmente es un tema complejo porque hoy en día para un medicamento puede haber, para mí es un medicamento, una variedad enorme de precios. Realmente, precisamente por los costes que les comentaba de investigación, cuando una compañía farmacéutica saca al mercado un nuevo medicamento que tiene una indicación nueva y es eficaz con un nuevo mecanismo de acción durante un periodo de años, que puede ser de 10 años, incluso dependiendo del valor de ese medicamento, puede ser más, está protegido de tal manera que ninguna otra compañía, está protegido por patente y por licencia, que ninguna otra compañía puede hacer ese mismo medicamento para que tenga lugar, digamos, todo el proceso de recuperar bien crecidos los gastos de investigación. Entonces, durante ese tiempo los medicamentos son muy caros, generalmente. después, cuando pasa ese periodo, se abre la licencia y cualquiera puede hacer el medicamento. De tal manera que ahí es donde entran los genéricos. Genéricos solo se pueden hacer de medicamentos para los cuales ya ha caducado el periodo de protección por licencia. Y los genéricos, para poder salir como tales y entrar en la asociación, tienen un límite de precio. Si una compañía quiere sacar un medicamento más caro que ese precio, puede sacarlo. Y realmente, bueno, pues se decide cuál se utilizará en nuestro sistema de seguridad social, pues no se permite pagar para cada principio activo más de un determinado dinero. Y generalmente es el precio del genérico. Pero también puede darse el caso contrario. Una compañía, porque le gusta mantener su nombre que ha sido la que, digamos, ha figurado ligado a un medicamento hoy en día todos hablamos de aspirina en lugar de ácido acetil salicílico, que sería el genérico, pues a la compañía le gusta llamarle por el nombre comercial porque la gente lo conoce. No quiero poner ejemplos, pero seguro que aparte de aspirina hay muchos otros nombres que ustedes identifican por el nombre comercial. Y la compañía considera estratégicamente que prefiere venderla con el nombre comercial, o sea, no hacer un genérico porque eso hace que la gente lo pida. E incluso puede ponerlo igual o más barato que un genérico. Por lo tanto, nos encontramos que puede haber genéricos más caros que medicamentos que no lo son. Y luego medicamentos que no son genéricos extraordinariamente más caros que los genéricos, aunque no puedan ser recetados por la seguridad social. ¿Y eso de qué depende? Pues depende del marketing de la compañía. La compañía calcula cómo venderá más. Vendiendo lo más barato o vendiendo lo más caro y manteniendo el nombre y no entrando en la seguridad social. Y eso es lo que hace que haya casi un caos organizativo ahora mismo a ese nivel. A mí me pregunto yo, cuando el equipo de investigación van por la zona de Colombia o salvan por la selva americana y cogen algún producto en las plantas o así, ¿los laboratorios le pagan algo al estado donde cogieron todo eso? Bueno, pues eso es un tema que no está bien legislado y entonces se presta a todo tipo de 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 y se dice que muchas de las patentes no han para donar incluso determinados países en los cuales hay una una flora muy rica pues no consideran importante proteger eso, ¿no? es como una biotecnología propia de tal manera que se facilita a precios muy bajos el acceso eso se está empezando a considerar pero es otro tema efectivamente es una muy buena pregunta es otro tema muy importante lo que usted le arriquece de un país de sus productos naturales Buenas tardes quería preguntar lo que pasa que en este momento no recuerdo o nombre do medicamento pero supoño que se te explico un poco bueno ocurrió fai dos anos y están causados algúns médicos galegos da Seguridad Social que recetaban un medicamento que fora inventado por un farmacéutico valenciano que a súa familia o elaboraba nun laboratorio privado y obvio va é esta ahora se acaba de correr o compañero bueno pues eu quería preguntar si é ético que un medicamento que era recetado a través de internet supose que como uns 3.000 médicos en todo o territorio español da Seguridad Social recetaban este medicamento hay tres médicos encausados eu conozco un galego no sé si os outros dos traballan no noso país o no están o sea no pueden traballar están dados bueno me parece que le pagan pero non poden consultar este medicamento os pacientes de cáncer ya suponía en a súa vida unha melloría notable sobre todo os que se se sometían a otro tipo de tratamientos si é ético retirar por consellería o ministerio de sanidad un medicamento porque non ten unha patente unha multinacional detrás que o apoye si é ético donde está a nosa libertad de poder elexir aquelo que a nosos peyora a nosa saúde e bueno eso creo que se me entende se supongo vai haber un suicio onde van a ser encausados estos médicos hoxe en día non se escoita nada na prensa non sei se estará a punto de sair e se unha empresa multinacional realmente ten tanto poder como para que se poda presionar tantos gobiernos ten tan presionados que estén a favor de retirar un medicamento porque non este apoyado por eso por unha empresa farmacéutica con bueno supongo que se me entende si perfectamente si realmente é un tema ético lo que pasa que el Biobac que non parecía que fosse un fármaco dañino verdadeiramente ni por sú composición el Biobac realmente non cumplía a lei entón que ocorre realmente as leyes que dan os ministerios de sanidad dos estados en noso caso es rango europeo están hechas para proteger al ciudadano en un momento como é as enfermedades especialmente graves de caer en manos digamos de esta falsa medicina que se ha convertido en un negocio de los medicamentos milagro entón está absolutamente prohibido que salga al mercado cualquier medicamento non se pode comercializar algo que se llame medicamento se non ha sido sometido a lo que decía antes a un ensayo clínico riguroso que demuestre eficacia y tamén seguridad es decir que balanceando el efecto positivo y negativo la balanza se incline a favor del positivo aunque negativo exista entonces el biobank no lo cumplía lo cual no quiere decir que fuese malo pero no lo cumplía y por tanto un profesional está por ley está impedido utilizar ese tipo de medicamentos milagro pero fíjese que todo es complejo tampoco es que sea exactamente las multinacionales es que realmente si permitimos el uso de algo que no se ha demostrado de una forma digamos racional o lo que ahora llamamos la medicina basada en la evidencia o en resultados demostrados podemos correr el riesgo de permitir que salgan cosas muy dañinas aun así con todos los años clínicos que se hace ya ve que de vez en cuando salen cosas muy dañinas lo que pasa que yo creo que eso fue una historia bien lamentable porque el biobank no debería de haber sido usado como medicamento sino que se puede utilizar con otra denominación como producto natural o como con otro tipo de denominación para salir al mercado para las cuales no se exige el registro de un medicamento en la medida en la que creo que la combustión que tenía era bueno pues se podía considerar como lo que llamamos frutos vegetales naturales digamos de herbolario pero la cosa fue así y realmente se persiguió se temió no parecía que el biobank fuese un medicamento de los llamados milagro que engaña a los pacientes pero desgraciadamente no se puede imaginar a través de internet la cantidad de basuras y la cantidad de fármacos peligrosos que se venden ocultamente con falsas promesas y que alguna persona que está en un estado terminal y su familia pues son justamente el candidato idóneo para que hagan este tipo de trampas y el biobank yo creo que en un sentido pagó injustamente bueno hablabas de la necesidad de proteger al ciudadano por eso en fin todas estas cosas que expusiste me quedé con lo de proteger entonces yo pregunto ¿quién nos protege del antibiótico que toman los pollos y que acabamos absorbiendo por la cadena trófica y que acabará seguramente nuestro organismo rechazando el antibiótico que nos corresponda tomar a nosotros para sanar cualquier enfermedad y digo el de los pollos pero tú podrás aclarar más cosas supongo gracias si eso también es una muy buena pregunta realmente a nivel humano hacemos unos análisis exhaustivos de lo que se toma de controlarlo y resulta que están permitiendo estrógenos y antibióticos en los animales de compañía hasta el punto de que había habido yo creo que hace unos 10 años había conocido a nivel mundial un colegio creo que era en Italia al que le daban pollo de una determinada granja y todos los niños acabaron teniendo síntomas hormonales precisamente por la cantidad de hormonas que se utilizaban para el encorne y lo mismo pasa con los antibióticos realmente hay casos de gente que entra con meningitis pero casos perfectamente documentados y aquí en Galicia y que nunca ha tomado un determinado medicamento y resulta resistente a ese medicamento para el tratamiento de su enfermedad y eso es por lo que ha ingerido pues a través de alimentos básicamente es un tema que ahora todo esto de las vacas locas que fue una alarma enorme que pareció ahora mirada en perspectiva bastante exagerado pero quizá ha permitido que a nivel del ganado vacuno se controle más este tipo de componentes en la leche etcétera pero sin embargo no hay un control exhaustivo y la medida que en veterinaria se puedan utilizar los antibióticos incluso los que están restringidos en humana sin control no conseguiremos realmente conseguir los fines de protegernos frente a la resistencia sí, sí ese es un problema que está ahí bien, yo ante todo quiero pedir perdón por la pregunta que voy a hacer y perdón también por la ignorancia desde la que hago porque soy un consumidor de medicinas como tantos y tantos existen en este mundo en este mundo digo no digo en esta sociedad digo en este mundo porque precisamente mi pregunta va dirigida viendo el mundo los países subdesarrollados los países semidesarrollados los países desarrollados etcétera etcétera hasta llegar a los más amplosos la conferencia suya sobre toda esta cuestión problemática farmacéutica me ha parecido magnífica hay muchas cosas que no he entendido por supuesto pero al final me ha dejado un regusto un tanto catastrofista sobre todo y no tocante a la industria farmacéutica como negocio y un negocio además perdónen si me equivoco porque mi pregunta no tiene malas intenciones parte de la ignorancia un negocio que discrimina al ser humano en función de su condición económica y social si existen los llamados derechos humanos que se han aprobado por consenso y que parece ser que son la luz y guía de toda la legislación que debe aparecer en el mundo hasta que punto la industria farmacéutica no vulnera el derecho a la vida si bueno realmente es un buen planteamiento la verdad es que le he seguido tanto su discurso que al final me he olvidado de la primera parte pero creo que su pregunta iba dirigida a esta última parte básicamente pues efectivamente no somos iguales todos a la hora de poder usar determinados medicamentos y eso es trágico y en ese sentido no me gustaría ser catastrofista pero creo que ignorar las realidades es la peor manera de cambiar en ese sentido es así fíjese yo realmente soy una persona universitaria y me muevo en el mundo de la investigación pública pero también es cierto que tengo por mi trabajo colaboraciones como compañía de biotecnología importantes con muchas industrias farmacéuticas y realmente yo creo que hay que valorar la empresa farmacéutica en ese aspecto es decir nosotros para mí era un sueño porque hacía una investigación incluso cuando estuve fuera en Estados Unidos hacía una determinada investigación que era muy interesante pero nos faltaba dinero y capacidad para poder ir un poco más allá a la aplicación a llegar a fases preclínicas a acercarnos a poder utilizar ese medicamento entonces realmente la asociación con compañías farmacéuticas nos ha permitido disfrutar de la posibilidad de sacar un nuevo fármaco al mercado para una enfermedad cosa que francamente la investigación pública no lo paga en ningún país entonces bueno en ese sentido hay que valorarlo en otro sentido es que quizás no le tenemos que pedir a la industria farmacéutica de esta manera es decir no se puede convencer a alguien que mira a los beneficios a que no obtenga beneficios pero hay maneras pienso que hay maneras en la medida en la medida en la que las sociedades y los políticos y los gobiernos se conciencien de que realmente no somos iguales como seres humanos a la hora de poder tomar o no medicamentos yo creo que hay muchos mecanismos para controlar esto hay bueno pues de todo tipo tanto en positivo como en negativo porque bueno también hay sentido el negocio reacciona a aquellas partes que están más incentivadas por distintas razones ¿no? pues a nivel de patentes pues porque claro aquí hemos hablado de un aspecto pero también hay otros es decir hay compañías farmacéuticas que hacen una inversión no es tan importante como he dicho aquí son cifras de la industria farmacéutica y como ellos son los que lo hacen es difícil cuestionarlas pero hacen esa investigación es de alto riesgo porque una investigación para buscar un nuevo mecanismo realmente tiene altas posibilidades de fracasar en el camino la mayoría de los medicamentos fracasan no llegan un 5% a convertirse en medicamento de los que empezaron en búsqueda de fármacos se dice que llega a un 1 por 2.000 entonces realmente eso supone pues una decisión y también una opción de esfuerzo de intentar buscar un nuevo mecanismo y yo en ese sentido he visto como hacen una patente tienen teóricamente cubierto ese mercado y otras compañías piratas realmente logran no haciendo el mismo medicamento pero haciendo un medicamento especular es decir utilizan toda la investigación hecha sobre el nuevo mecanismo y resulta que la molécula la cambian un poquito lo bastante como para que ya no se pueda sentir protegida por la patente pero para salir al mercado repartirse la tortilla sin invertir en el gasto pues este tipo de cosas si realmente tuviesen suficiente sensibilidad a nivel de de nuestros gobiernos pues tal vez se podrían hacer cosas yo pienso que se podrían hacer cosas crear otro tipo de compañías incentivarlas aportar los dineros en función del tipo de investigación no sé yo creo que es muy difícil convencer a una compañía para que haga algo que no le sale rentable eso yo creo que es muy difícil ahora lo que se puede hacer es cerrar las cosas de manera que para que le salga bien tenga que hacer determinadas investigaciones yo eso sí que creo que sí me parece que podría ser un camino hola buenas noches quería hacerle dos preguntas espero que lo más brevemente posible la primera tiene que ver con lo que llamaríamos investigación básica estoy aquí al fondo de la palabra en relación con investigación básica y en relación con lo que comentábamos que hace pues intervenciones con esta niña que se le anunciaba a los padres etcétera no es probable o no sería posible que en este momento es el paradigma de la genómica y de la proteómica esté aún suficientemente verde como para que nos podamos desde el punto de vista de un planteamiento serio en el sentido con toda la rigurosidad como se puede hacer en otras disciplinas científicas hacer predicciones lo suficientemente documentadas hasta el punto de decir tal gen genera tal enfermedad y en concreto plantearía más acotaría más la cuestión no es cierto que el gen concebido así es un programa cerrado mientras que una interpretación del gen como programa abierto en interacción desde el mismo momento de lo que es el proceso de gestación interacción por lo tanto medioambiental puede desencadenar o no y en este caso hablar del medioambiente es hablar del entorno general desde el propio cláusulo materno alimentación de la madre entorno cultural etcétera es decir no estaremos utilizando un paradigma genómico y proteómico excesivamente teleológico finalístico y cerrado por un lado y ya una pregunta que tiene más que ver con la política de investigación yo he tenido la presión de asistir en los últimos tres años a un congreso mundial de una especialidad que no voy a citar para no comprometer a nadie invitado por un médico yo no soy médico la pregunta es ¿en qué cantidad cuantificaría usted el gasto de marketing de las compañías farmacéuticas en relación con los prescriptores que son al final los médicos ¿en qué cuantificación? porque claro cuando se habla de gastos de investigación de URG han gastado 5.000 millones de euros en investigación y en congresos viajes al Caribe hoteles etcétera ¿cuánto han gastado? gracias bueno la verdad es que demuestra un conocimiento absolutamente preciso sobre este campo es más a mí además de hablar de esto me hubiese encantado hablar de las áreas complejas que es en lo que investigo en la esquizofrenia con todo un equipo y realmente eso exactamente es lo que nos estamos encontrando creo que me he quedado con las tres ideas la primera de ellas ¿es cerrado considerar un gen como un predictor aquello definitivo y una sentencia? bueno es cerrado es un grave error y realmente tendríamos que plantearnos el transmitir eso como consentimiento informado a las familias porque fíjese en el último congreso de farmacogenética y farmacogenómica se presentaron datos si no recuerdo mal eran en Irlanda en todo caso eran en el Reino Unido y habían hecho un estudio con 10.000 pacientes que es un número bastante importante sobre genes candidatos en esquizofrenia genes candidatos es decir los que tenían la más alta probabilidad de estar mutados o variados en esquizofrenia y para los cuales había ya muchísimas publicaciones y base científica para los que se habían encontrado mutaciones lo abren a 10.000 pacientes hace un estudio exhaustivo y detallado y que obtiene fracaso total ninguno de los genes candidatos se relacionó con la esquizofrenia cuando el número se hizo lo bastante importante para que tuviese una buena significación estadística usted fíjese si se hizo considerado como marcador de esquizofrenia a la pobre gente que le habíamos dicho que era candidata entonces hay que ir con absoluto cuidado en ese tema conocemos todavía demasiado poco el término moratoria era un buen término el otro pues efectivamente parecía que la genómica iba a ser la panacea porque todo estaba escrito en ese código genético que era de rata porque en el último momento era contra el humano pero es muy parecido y realmente parecía que todo estaba escrito allí y que nuestro futuro estaba escrito allí bueno ahora se sabe que realmente lo importante no son los genes el genotipo sino las proteínas y fenotipo es decir cómo lo expresamos y el cómo lo expresamos depende de dos cosas depende del gen y depende de todo el entorno en el que nos movemos con lo cual el gen ya no tiene la mayor parte de a veces incluso tiene menos del 50% pero no es solo eso sino que la epigenética que ahora está convirtiendo en una ciencia en progreso ha permitido demostrar que no solo es que el fenotipo que es en definitiva lo que se expresa y lo que condiciona la enfermedad está relacionado a partes iguales con los genes y con el entorno sino que es que el propio entorno puede regular a los genes y regular la propia expresión de los genes o sea que lo que estamos viendo es una parte todavía muy pequeña de la realidad y que en la medida en que no veamos todo el proceso nos estaremos equivocando seguro en las interpretaciones y en tercer lugar me hacía una pregunta sobre el marketing fíjese en un sitio que se hizo en el 94 sobre visitadores médicos en el servicio de salud andaluz en un centro de salud a unos médicos de estos que veían a paciente por dos minutos más o menos valorando cuánto tiempo empleaban los visitadores médicos cuya actividad está en nuestra ley de sanidad y ahora hablamos de leyes está catalogada como publicidad promocional no como información científica bueno pues empleaban como dos meses de tiempo al año de media fíjense con unas consultas saturadas de pacientes fíjense hasta qué punto en el sentido la presión es importante me dice que cuánto invierte se invierte en marketing en los congresos en proporción directa con el centro de gasto que represente la especialidad en tanto en cuanto sube X dinero el dinero de los medicamentos prescritos en esa especialidad tanto más lejos y más fascinante es el lugar al que se puede pagar los que nos dedicamos a la investigación básica no tenemos nada de eso en ese sentido no producimos beneficios gracias gracias gracias